El libro de los hechos de los apóstoles El libro de los hechos de los apóstoles es muy realista, pero al mismo tiempo es muy idealista, porque nos presenta la comunidad modelo, como tiene que ser la comunidad del cristiano. Hoy leemos desde este capítulo la controversia en esta comunidad, es decir, los problemas y dificultades. Sería el primer concilio que ellos tienen como cristianos, donde tienen que resolver situaciones difíciles. Algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban, según el rito de Moisés, no podían salvarse. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, de modo que se decidió que Pablo y Bernabé, con algunos más, acudieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Vamos a tratar este asunto. Los enviados por la comunidad atravesaron Fenicia y Samaría, contando a los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad. Los apóstoles y los ancianos les contaron lo que Dios había hecho por su medio. Pero algunos de la secta farisea que habían abrazado la fe, se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto. Este día dice, se reunieron para examinar el asunto. Queridos amigos, queridos hermanos, es muy importante el hecho de reunirnos. Es muy importante el hecho de dialogar. Y es muy importante el hecho entonces de saber lo que está pasando dentro de la comunidad. Este es un problema muy serio. Porque cuando nos damos este paso, que es la formación, que es la educación, que es conocer lo que el Señor quiere de nosotros, llegamos a estos problemas que hoy en día existen en las iglesias. Es verdad, la famosa separación, la famosa división. En cuanto que el Señor que nos habla y que nos dice, si ustedes miran bien el Evangelio de San Juan, tengo otras ovejas, dice, pero también a ellas las tengo que reunir para formar un solo rebaño y un solo pastor. Bajo el único pastor que es Jesús, tenemos que reunirnos todos. Pero para eso tenemos que ser capaces de dialogar de acuerdo a la propuesta salvadora del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.